Una gran obra que nace con una fortaleza tremenda porque esto fue planteado a la Cámara Empresarial de Pando y enseguida se sumaron también en el municipio, un espacio que había quedado vacío por el traslado de la base Radio Patrulla. Hoy se concreta con un nuevo edificio para la atención de toda la zona operacional 2, que no solo incluye Pando, sino Barros Blanco, Toledo, Suárez, Sauce, Míguez, Tala y San Jacinto. Entonces, toda esa zona va a quedar atendida de mejor forma, en lo que respeta al segundo mando de la escala básica, de la escala de jerarquías policiales, cuando ya supera la comisaría, para grandes operativos de gran envergadura, se vienen a plantear a la zona también la contratación de 222 y un mundo de trámites administrativos. Hay más inauguraciones, próximamente ya está casi pronta la subcomisaría de Montes. Hoy estamos trabajando para un convenio con MEVIR por la concreción de la obra de la brigada de narcóticos nueva. El edificio ya está funcionando, pero queremos darle mejor comodidad. También transformar el kiosco de Casarino en su comisaría. Todo lo que respeta a esta zona, estamos transformando la sesional 26 Paso Carrasco, una remodelación total. También en la zona de Las Piedras vamos a empezar a trabajar, estamos terminando la sesional quinta y vamos a empezar con la sesional cuarta Las Piedras, darle la comodidad que se merece a nuestro personal y todo el público que concurra allí.